Muy contentos porque son dos obras importantísimas. La de la cloaca en Pablo Podestá es importantísima porque prácticamente completa la red cloacal de todo este distrito, de todo 3 de febrero. Y recién acá se dio algo increíble. La verdad que la conversación del gobernador con los chicos, además de la entrega de más de 300 computadoras de conectar a la igualdad bonaerense, es un verdadero derecho adquirido por esos jóvenes y esas jóvenes que están terminando la segunda guerra. La libertad que le estamos dando a los pibes, la genuina, es la de tener una vida mejor, la de estudiar lo que quieran, la de conocer, la de compartir, la de disfrutar, que les estaba privada por una cuestión de desigualdad económica, de desigualdad social. Así que esto viene a contribuir a esto tan importante que es la igualdad de oportunidades que decimos de la justicia social finalmente. No es lo mismo nacer con determinadas posibilidades que nacer privado de ciertas cosas y no puede ser que sean las condiciones de origen lo que finalmente le pongan un techo a muchos pibes y pibas. La verdad que lo que nosotros tenemos que hacer, para eso está la escuela pública, es para igualar desde que son chiquitos, los 3 a los 23, con educación pública y gratuita en la provincia, eso tiene que ser universal, y con la computadora. El Estado te da la computadora, te acompaña en tu viaje egresado, tiene la universidad pública y gratuita, a donde van en su mayoría pibes y pibas que los padres no pudieron ir a la universidad, muchas veces porque esta universidad no estaba. Me parece que sin igualdad de oportunidades todo ese tema del mérito, es simplemente responsabilizar al que tiene una situación desfavorable. Y también anunciamos dos obras que tienen una gran profundidad, escuelas nuevas, la primaria 50 y el jardín 913, da razón a algo que con frecuencia dice nuestro gobernador, a todos los distritos les llega todo aquello que necesitan, y eso nos parece que es una decisión política de enorme igualdad.